Villabaque, Castañuera Villabaque, Castañuera Villabaque, Castañuera La mujer y la condena Y no sobran Y no sobran Y no sobran Y no sobran En Villabaque hay mujeres En Villabaque hay mujeres Y en Santiago a quien tú quieres Y en Santiago a quien tú quieres Villabaque, Castañuela Villabaque, Castañuela Las mujeres van en candela Y nosotros detrás, con la de la pera Y nosotros detrás, con la de la pera Oye, Negro Class Sí, Cobra Llegaron los panas Con el chodito típico ¡Uf! ¡Toco! Oye, Cobra Buena Díselo, rey y todo Vamos a hacer el suy que le gusta a los músicos, los viejos Díselo Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Espero que vuelva De verdad me quiere Espero que vuelva De verdad me quiere Para que me tome ¿A dónde me duele? Para que me tome, mami ¿A dónde me duele? Aé Llegó el acordeón de la mujer tuya ¿Algún problema? Amelito Díselo, rey y todo Oye, Grabo Estudio Oye, Jorge García Los van de la casa, chulo Y ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!